Esto es oficialmente lo peor. ¿Tú otra vez? ¿Cómo conseguiste este trabajo? ¡Ay, por favor! Cualquier tonto con un par de tijeras puede ser peluquero. ¡Cierra los ojos, niña! ¡Hagámoslo! Yo puedo arreglarlo. Yo puedo... ¡Lo tengo! El kit completo de maquillaje para niñas de Tiffany. Oye, ¿eso no fue prohibido por algo de horribles reacciones alérgicas? Ay, no pasará nada. No te muevas y deja que Tiffany haga su magia. ¡Profesor! Mantendré la hinchazón bajo control. Ya está. Profesor, ¿entonces ya no soy la bonita? ¿La bonita? Sí, ya sabe. Bombón es la inteligente, Bellota la divertida. Si yo no soy la bonita, ¿entonces qué soy? Oh, burbuja. Ser bonita solo es una pequeña parte de la gran persona que eres. Pero entre tú y yo, eres la más bonita de todo el universo. ¿En serio? Sí, es cierto. No dejaré que esto me ponga triste. Eh, burbuja, vas directo al... ¡Ah! ¡Uf! Qué bueno que esos eran tus dientes de leche, ¿no? ¡Burbuja! ¡Te compramos helados! No sabíamos de qué sabor. Y te trajimos de todos. Ay, gracias, chicas. De hecho, me estoy sintiendo mucho mejor. ¿Qué? ¿Me veo mal? ¡Ah, no! ¡Sí! ¡No inventes! ¡Te ves mal! ¡Burbuja! ¡No puedo mentir! ¿Qué es esa cosa? ¡Es espantoso! ¡Dese prisa por amor a la humanidad! ¡Dese prisa! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy un monstruo! ¿Qué? ¡No! ¡Es cierto! ¡Soy un monstruo! ¡Un feo y herripilante monstruo! Hermana, todo está en tu cabeza. Burbuja, estás actuando como una loca. ¡Bupón! ¿Qué estás haciendo? Siento que mi boca está en llamas. ¡Extinga a este sujeto! ¡Sí! ¡Cone aliento helado! No entraste con el dentista, ¿verdad? ¿Por qué? No sé por qué. Pero yo le creo. Burbuja. Ah, claro. ¡Bumbón! No puedes engañarnos. En especial acerca de algo tan obvio. ¿Está tan mal? Sí. Tal vez sí le dibujo una carita encima. No. Aún se ve mal. Cielos, Bumbón. Tienes que confesárselo al profesor reír con el dentista antes de que empeore. Lo tengo bajo control. Busqué en línea remedios naturales y encontré esta raíz. Lo único que debo hacer es frotarla en mi cara y la hinchazón desaparecerá durante la noche. Bien, les agradezco a ambas por su preocupación, pero necesito mi sueño reparador. El denti-denti-dentista tu boca revisó. Vino el taladro y los dientes te sacó. ¡Bumbón! Llegas tarde. Sabía que tu diente te dolía. ¿Sabes lo que esto significa? Que debemos quitar de todos los pies. Hermana, esa raíz no ayudó. Está peor que nunca. ¿Y qué es eso? ¿Tienes dedos? Suficiente. Te vamos a llevar al dentista. ¡No! ¡Al dentista no! ¡Sí! ¡Al dentista sí! ¡No! No entiendo que...